Juan Carlos Torraza, yo soy de Matorrales, el campito lo tengo en Matorrales, vivo acá en Villa Rosario y el chico está en el campo. Acá estamos en Villa Rosario, el centro regional agrotécnico de Villa Rosario, es algo que también lo hemos peleado mucho tiempo para lograrlo y esto es un orgullo para nosotros. Toda mi vida estoy criado de cerdos, toda mi vida. Tengo un campo en la zona de Matorrales, un campo chico, soy pequeño productor. Estos últimos años el tema del costo del maíz que se levantó tanto y el precio del cerdo que estaba bajo nos obligó a desprendernos de hogares y madres. Este año no estuvo mal el tiempo, una sequía espantosa hemos tenido y bueno, se malogró, se perdió por razones de la alta temperatura, la alta temperatura y más de 30 días sin llover. Así que estamos resembrando, ahora hemos resembrado maíz para dejar la tierra vacía. Por eso este aporte es muy importante para nosotros. Yo soy Clarisa Mensa, soy coordinadora de la región centro de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de Nación, Delegación Córdoba. En este momento estamos descargando unos alimentos gestionados a través del programa de asistencia crítica y directa. Una experiencia piloto que pusimos en marcha a fines del año pasado con la intención de, a través de una demanda colectiva de 47 productores, a través de una cooperativa de trabajo, poder gestionar los alimentos para mantener la producción porcina a lo largo de seis meses. Que están ubicados no solamente en esta zona de la provincia de Córdoba, sino en la región de Pugunilla, de Obispo Trejo y del norte de Córdoba. Se planteó un plan estratégico para sostener el plantel de madres, pensando en no correr el riesgo de tener que vender reproductores, digamos por el costo que implica mantener los animales en estos momentos de crisis y de aumento de los alimentos, como pensando en el alimento porcino como el principal insumo de la producción. Y bueno, estamos en este momento en la tarea de descargar, de distribuir y muy contentos por eso. Es muy bueno. Vamos a llegar a desarrollar toda esa cachorrada que tenemos. ¿Cómo la vamos a llegar a terminarla? Para ir ya a faena. Toda la vida luché por las cooperativas. Toda la vida peleé por el cambio rural. Y esto, por ejemplo, es un alivio. Es un alivio porque acá no somos cinco o seis productores acá, que esto nos viene a ayudar a seguir adelante. No esto es un aporte, un respiro. Un respiro muy importante. Un respiro muy importante.